Matinal 3 de noviembre. La base de todos los dones es el amor de Dios. El amor no es un don entre muchos otros, sino el medio por el cual todos los dones cumplen su propósito. Jungsoi Jungdo Se cuenta que hace siglos se organizó en una iglesia de Austria un concierto de órgano de tubos. El encargado de deleitar a la audiencia era un organista de fama internacional. Llegado el día, los asistentes llegaron, los bancos y sonaron los primeros acordes. El sonido del órgano, el buen hacer del organista y las piezas elegidas emocionaran a todos. Entonces llegó el intermedio, un hombre cuya tarea era mover los fuelles que alimentaban en viento al órgano. Le dijo muy satisfecho al organista, Vaya concierto, más soberbio el que estamos dando esta noche. El famoso organista se molestó y comentó, ¿Estamos dando? ¿No querrá usted decir que yo estoy dando? Usted perdone, maestro, le respondió el hombre y se fue. Pasado el intermedio, el organista se sentó de nuevo ante el órgano. Puso las manos en el teclado y apretó, pero no salió ningún sonido. Extrañado, fue a ver qué podía estar pasando y comprobó que el encargado de mover los fuelles no los estaba moviendo. Tenía usted razón, estamos dando un gran concierto, aceptó el músico. Incluso dentro de la iglesia nos cuesta aceptar que todos los dones son importantes, porque tendemos a considerar unos superiores a otros en función de lo impresionantes que son. Pero el don que importa es el don del amor de Dios, que nos concede talentos para que juntos edifiquemos su iglesia. Es el cuerpo en el que cada miembro, especialmente los más sencillos, son importantes y necesarios. De esto nos habla Pablo en Primera de Corintios 12. Precisamente comentando Primera de Corintios 12, El comentario bíblico de Anduers afirma, la iglesia cruza las fronteras de género, estatus social, clase u origen étnico. Hombres y mujeres ricos y pobres, esclavos y libres, judíos y gentiles. Es solo en esta unidad, en la diversidad que Cristo puede ser plenamente representado ante el mundo. Ningún miembro del cuerpo de Cristo debería nunca decirle a otro miembro que él o ella no es necesario para prevenir a los corintios de tal manera que no buscaran tener los dones que creían más espectaculares, personalmente gratificantes o que conllevaban mayor honor. Pablo les dijo que hay un camino mucho mejor. Ese camino es el amor. precisamente el tema del capítulo 13 al cual el 12 sirve de introducción. Todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Esto es nuestro matinal del 3 de noviembre, esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros. Comenta, comparte en tus redes sociales favoritas y conviértete así en un instrumento de transformación masiva de vidas. Bonito y bendecido día para ti y gracias por hacer de Sistema de Cambio parte de tu crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!